Hola a todos y a todas, el 10 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Debido al aumento en la ideación suicida de los adolescentes, dedicaré dos semanas a brindar estrategias para las familias, con el fin de lograr apoyar a las personas menores de edad ante riesgos de atentar contra sí mismos. A medida que los niños se convierten en adolescentes es más difícil para los padres y madres saber cómo se sienten y qué están pensando. Los miembros de la familia pueden ayudar a los pre-adolescentes y adolescentes a afrontar el momento cuando la vida parece demasiado difícil de soportar. Primero, si notas señales de que la salud mental de su hijo está deteriorada, conéctese. Tal vez su hijo sólo esté teniendo un mal día, pero cuando los signos de problemas de salud mental duran semanas, no asuma que es sólo un estado de ánimo pasajero. Los estudios muestran que 9 de cada 10 adolescentes que se quitaron la vida tenían problemas de salud mental, como la ansiedad. Pero tenga en cuenta, los adolescentes que no han sido diagnosticados con ninguna afección de salud mental aún pueden estar en riesgo. Muchos adolescentes que intentan suicidarse no tienen problemas de salud mental subyacentes, pero en la mayoría de los casos darán señales de que están considerando terminar con sus propias vidas. Su objetivo debe ser permanecer calmado, alerta y listo para hablar con su adolescente. No esperen a que acudan a usted. Podría comenzar diciendo, pareces triste, estoy abierto a hablar de esto, porque te amo y no importa lo que te pase. Escuche a su hijo, incluso cuando no está hablando. No se sorprenda si su hijo adolescente se aleja cuando usted menciona por primera vez el tema de la salud mental o el suicidio. Tenga en cuenta que incluso si su hijo guarda silencio al principio, las acciones pueden hablar más fuerte que las palabras. Esté atento a cambios importantes en los patrones de sueño, apetito y las actividades sociales de su hijo. El aislamiento, especialmente para los chicos que generalmente disfrutan salir con amigos o practicar deportes, puede indicar serias dificultades. Si su hijo tiene más dificultades de lo normal con las tareas de la escuela, de la casa y otras responsabilidades, son señales adicionales que no debe ignorar. Considere que su hijo podría enfrentar riesgos de suicidio que usted ha pasado por alto. Muchos padres y madres se preguntan, ¿realmente le puede pasar esto a mi hijo? Por desgracia, la respuesta es sí. De hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años. Aquí hay algunas cosas que puede hacer que los jóvenes piensen en terminar con su vida. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ya sea por muerte, divorcio, traslado o encarcelamiento, el bullying o el acoso en persona o en línea, la discriminación, el rechazo u hostilidad por identidad de género u orientación sexual, el racismo, los antecedentes familiares de suicidio o problemas de salud mental, el estigma, la creencia de que es incorrecto o vergonzoso hablar sobre salud mental o suicidio, el fácil acceso a armas de fuego u otras herramientas y sustancias potencialmente mortales, ser testigo o sufrir violencia o abuso doméstico, inestabilidad financiera que genera preocupación e inseguridad, suicidio en su escuela o grupo de amigos. Nunca descarte las amenazas de suicidio como un melodrama típico de los adolescentes. Nunca asuma que su hijo está exagerando o jugando si dice o escribe, quiero morir, ya no me importa, nada importa, me pregunto cuántas personas vendrían a mi funeral, a veces desearía poder irme a dormir y nunca despertarme, todos estarían mejor sin mí, no tendrás que preocuparte por mí por mucho más tiempo. Muchos chicos que intentan suicidarse les dirán a sus padres con anticipación, aunque otros no lo hacen. Estas palabras indican una necesidad urgente de ayuda. No se arriesgue a equivocarse en esto. Tome en serio todas las afirmaciones sobre el suicidio.